Y era una historia increíble la de José Antonio, un tetraplégico de ferrol interceptado en plena autovía a bordo de una camilla motorizada. Creía era un club de alterne y en una rotonda se confundió. Juan Ballesteros sabe el resto. José Antonio es hoy sin duda el héroe del centro de discapacitados físicos del ferrol en el que vive. Y todo porque la tetraplegia que padece desde los cinco meses de vida y tiene 42 años, no le han quitado las ganas de mantener relaciones sexuales. Y el viernes pasado se echó a la carretera con su cama motorizada en busca de un club de alterne. Él defiende su derecho como hombre a la sexualidad. Pero claro, por mucho que se desplace sobre ruedas, José Antonio es eso, un hombre y no un vehículo para meterse en esta autovía. Lo hizo y recorrió dos kilómetros y porque lo paró la policía local de Narón. Por evitar accidentes. Pues, pues, seguí, seguí, seguí. Un tipo de señalización el hombre este, pues la intención de él era desviarse antes de entrar en la autovía. Lo que pasa que por error se introdujo dentro de la autovía y claro que se vino a la noche encima y resultaba obviamente peligroso. El error se produjo porque las dichosas obras habían cambiado el aspecto de la zona respecto a la última vez que José Antonio había ido al Puticlub, hace tres años. Por cierto, en aquella ocasión tampoco pudo rematar la faena porque la silla no cabía en la habitación. Se considera una persona normal, que tiene ganas de sexo y no un salido, por mucho que sus compañeros se tomen su peripecia aguasa. En opinión de este artista que firma como tatanca, los club de alterne debían estar adaptados para discapacitados y, por supuesto, mucho mejor señalizados. Pero a él lo que le gustaría de verdad es encontrar una novia, morena y de rasgos indios. Pero añade que sus circunstancias físicas lo limitan a buscar sexo a cambio de dinero. Ahora que ya sabe bien el camino del prostíbulo, piensa volver a intentarlo. De momento, él pone la cama y lo que es más celebrable, las ganas.